Buenas noches colegancia, miren como venimos cargaditos Miren Como la ven Como va amarrado, miren toda la cinta que lleva Arriba, dos arriba, así Así lleva tres Por debajo llevamos otra ahí delante Otra aquí Aquí llevamos bobinas He echado tres cintas Esta lleva dos porque esta pesa un poquito menos He echado dos cruzadas porque no me coinciden los ganchos Entonces tengo que echar las cruzadas Y esta que es un poco más pesada le metimos tres cintas, ¿no ven? Miren como va Los ganchos, le metemos una al medio Y otra cruzada así y otra cruzada así Ya va bien agarrada, igual llevan los tacos con los clavos ¿Ven? Me han clavado el suelo Y los otros llevan Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cintas Llevan las planchas de gase Así que nada, ¿cómo la ven? Así que pues nada, colegancia Es lo que hay Mañana ya les muestro la descarga Mañana o pasado porque hoy no me va a dar tiempo Estuve todo el día aquí para cargar Así que bueno, chavales Luego seguimos Buenos días Buenos días chicos Chicas, chiquillos y chiquillas Como dice mi amigo Leandro ¿Qué pasa? Aquí vamos a empezar la mañana Tempranito Bueno, tempranito Ya vamos tranquilos porque ya Donde tenemos que descargar No nos descargan hasta mañana Así que Lo que hay Igual son las ocho Ocho y cuarto de la mañana Ahora vamos a arrancar Vamos a calentar el agua para el mate Y vamos a salir Es una humedad terrible Miren como están las puertas Todas mojadas Bueno, ayer nos dio para andar Menos de media hora Porque nos clavaron en la carga De la Tenía, o sea, tenía la carga A las ¿Cómo es? Tenía la carga a las cuatro y cuarto de la tarde Pero yo estaba ahí vacío A las once Más o menos de la mañana Así que Estuve a esperar hasta las cuatro y cuarto Cuatro menos cuarto Entré A cargar Y Y nos clavaron hasta la Cerca de la A las diez de la noche Yo salí a las diez Y Die 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 Cuarto salí Y tenía para andar hasta la Hasta menos veinte Once menos veinte Y llegué justo acá A la Cepsa Esta que está aquí Que es la de La que está en la del peaje De este pon Miren como está el gasoide caro Miren Miren, miren Miren los precios Chavales, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven, eh? Madre mía Qué locura Qué locura, chavales Así que bueno Vamos a calentar el agua Al mate Y vamos a empezar La mañana Tranquilito Venga, colegancia Nos lo seguimos Bueno, colegancia Aquí seguimos Con la tarea A ver Vamos a ver La cámara En la frente El traficito Que tanto me gusta Como dice mi amigo El solitario Y eso que no arranqué Muy pronto Por esto Por el tema De Del trafical Pero bueno Aquí en San Pedro Si no es verano E invierno Verano Se peta de turistas Se llena Y se arman Estos atascos Y en invierno Se arman Estos atascos Por la gente Que va a trabajar Entonces ¿Cuándo Podemos andar aquí Sin tener tráfico? Por la noche Nomás Por la noche Porque por el día Sea en verano Sea en invierno Sea en primavera Vamos a tener Este Este lío tan bonito Mira, mira Como se cruzan Los coches A este colega Le vamos a dejar Que se meta Vamos a ver Si agradece O algo Porque Le ha dejado hueco Ahí Muy bien De nada De hambre Menos mal que no ha hablado Y este coleguita Ahí De nada amigo Cuando hay así tráfico Yo antes Yo antes me volvía loco Me volvía Hay muchos que se meten Por la vía de servicio Todos esos que van allá A la derecha Los ven todos Por la vía de servicio Todos esos que van pasando Por ahí Esos que van todos por ahí Esos van a salir Allá adelante Se meten por ahí Para adelantar Y ahora se atascan Todos allí en la punta Ahora los verán Y Eso me da mucho coraje Porque Así se arman más atascos Entonces No cuesta nada Dejar salir a las personas Porque todos tenemos derecho No vas a perder Media hora Por dejar salir a una persona O dos O tres Entonces pues Hay que ir tranquilo Más la carga que llevo Ya la habéis visto Son las planchas Esas de acero Que son muy peligrosos Lo bueno Que me la pegó bastante Al frontal Va casi Casi pegada Al frontal Entonces Eso es mucho mejor ¿Por qué? Porque No le da margen A coger velocidad En caso de un frenazo Tiene muy poco margen Para que coja velocidad Por eso He puesto las planchas Adelante Porque podría haber cargado Una bobina adelante Otra bobina atrás Y las planchas al medio Pero Bueno Las echo adelante Como son de 6 metros Las pongo pegaditas Y así ya no va No va a tener Margen de 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 ese ¿Y este dónde va este colega? No entras hermano ahí No Me encantaría dejarte pasar Pero es que Si te está eso estrecho ¿Cómo te vas a meter por ahí? Carinito mío La barbaridad Encima de este lado Tengo otro camión ¿Lo ven? No te puedes tirar Para un lado Y esto es muy estrecho Pasa bastante Ajustado Me viene el colegancia Con bulla amigo hoy Parbaridad Una vez Había un accidente Acá adelante Ahí delante Y nos metieron por aquí Por la vía de servicio No vea A ver No por aquí Por la salida No por la vía de servicio No por la salida Nos metieron Y no entraba el camión En la rotonda Tuve que subir arriba De los bordillos Para Para doblar Así que imagínense Ahí La rotonda esa No, la rotonda Si entraba Donde no entraba Aquí Aquí En esta parte A ver, a ver A ver Ya la van a liar Aquí A veces también Por frenar El otro día Vi un caso Que me vamos Impresionante Iba detrás De un camión No voy a decir La matrícula Donde era Pero era un camión Un frigo Venía Había una incorporación Como esta Por ejemplo Que se iban a incorporar Ahí en Murcia En la salida Alcantarilla Como sabrán Yo me pegué A la izquierda Para Que salgan Los que se quieren Incorporar Hay veces se puede Hay veces que no se puede ¿No? Pues el hombre Veníamos a 70 80 por ahí Porque no va Muy fuerte Porque hay mucha incorporación Entonces no puede ir Muy fuerte Vaya a ser Cuando hay mucho tráfico Tienes que ir tranquilo Porque Para no pegar Un frenazo Pues saben Lo que hizo Ese muchacho Frenó Arriba de la carretera Frenado Frenado Entero Para darle paso A uno Que iba a incorporarse ¿Cómo la ven? Comenten Comenten ¿Cómo ven esa jugada? ¿La ven correcta? ¿O la ven incorrecta? Muy mal Señores No puedes frenarte Arriba de una carretera De una autovía Para darle paso A una persona El que está de la derecha Tiene un sedal paso Y tiene que esperar Si tú le sedes Que la afloja el pie Y él entra en velocidad Y se incorpora Sí Levanta un poco el pie Para que el hombre entre Y ya está Todo feliz Pero frenar Arriba de una autovía Para que se meta A otro Que estaba ahí A punto de salir No, mi amigo No No, mi amigo Puedes tener un grave accidente Porque el que viene atrás No se espera Que tú vayas a frenarte Del todo Para Para Darle paso a otro Impresionante Yo me quedé alucinado Aluciné yo Así que bueno Lo que hay Llevamos el Dusty Súper limpito Lo lavamos el viernes Lo de Mi amigo Samuel Le dimos un buen fregado Se quedó Cero kilómetro el camión Estaba frito Por lavarlo Porque estaba Bastante sucio De la cantera Se me puso Bastante Mugriento Y de la sal Entonces Pues hay que Lavarlo Así que bueno Con la canci Ahora Ya sé que vamos Más adelante Buenas tardes Amigos Amigos Estamos comprobando La carguita Es como le decía En el video Que quedó Bastante pegado Al frontal La cerquita No le da mucho margen Para Coger velocidad Si se fueran a ir Igual va bien amarrado Es como hay que echarle Dos cintas Hacia lo largo A esta no se pueden Las de abajo Porque son de 6 metros No llega a la cinta Entonces a las cortas Si le tuvimos que echar así Y después lleva Tres por arriba Y una en la parte De abajo Lo ven Lo ven ahí Para agarrar Las paquetes De abajo Más estas Tres cintas Que aprietan A estos paquetes También Están bien Bien tensitas ¿Ven? Bien Está bien tensa Así que siempre Es bueno comprobar La carga Llevamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce cintas Echadas Pero vamos Seguro Y tranquilo Con tranquilidad Así que aquí Estamos haciendo La pausita De descanso Las bobinitas Bien enganchaditas En sus taquitos Yo he visto En otros lados Que por ejemplo La bobina En vez de ir así La ponen así La parte que rueda Para adelante Y para atrás Que es más peligroso Así mejor Así mejor Porque No se va a venir Para adelante Rodando Entonces Está guay Está guay Con las tres cintas Esas que lleva Estaba bien amarradita Malos tacos Ya ve Así que bueno Bueno chavales Ahora continuamos Más adelante Bueno Damaso ¿Qué pasa? Por nada Caballero Aquí vamos Por la estrechita Este es mi gran Mi gran amigo El Damaso De Amazon Que anda Con su Escaña Power Del Enrique Salguero ¿O no? Cuente Cuente ¿Cómo va el bicharraco Eso? Pues esto Va de escándalo Motos de nube Vaya Esta es gloria Escucharlo Una maquineta La maquineta Como digo yo La maquineta De la mod V8 Va de escándalo Eso 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 Si quieren preguntarle Algo Al Damaso De camión americano Lo sabe todo Hasta cuánto miden Las tuercas De un camión americano Bueno Algo Algo Bueno Por ahí Por ahí Andará Bueno ¿Está bien? ¿Nos vamos a Estados Unidos o no? Pues Yo estoy Con muchas ganas De coger Un Peter Y un Kenwo Sobre todo Un W900 Que barbaridad Es un sueño Que tengo ahí Pendiente Y a José Lito también ¿Lo llevamos o no? Claro Tenemos nuestro amigo El Parra Que Estaría encantado De también De caos Tanto al Charco Y tirapallá Seríamos Los tres Mosqueteros de Málaga Los tres o los cuatro No sabemos Si alguno más Tendrón iría Ah bueno Venga la cabra La cabra también Se apunta Ya te veo Creo que allá viene Tú vienes detrás Del mano azul este Por ahí ando Es barbaridad Con mucha ganas De pegar un cambio Y cambiar Y vaya Y llevar Una maquineta guay Y disfrutar De De las carreteras Norteamericanas Y del estilo De vida Norteamericano Acá viene Acá viene Acá viene Acá viene Épale Es barbaridad Cómo va la Scania Power Hombre Esto Como brilla Como brilla A ver si le hacemos Unas tomas épicas A la Scania Después me va a pasar Hacerle Unas buenas fotos Guapas Así Tú sabes De abajo De arriba Cómo la sacas tú Unas buenas fotos Y la vamos a poner En el vídeo Para que saca bien La máquina Sin problema Señor Señor Juan No Cómo que señor Juan Juanita STD Camina Argentina España Aquí no hay La formalidad Auténtico Es la original Como dice el oso negro Qué barbaridad A ver si le echamos A ver si le echamos Unas fotos A ver si le echamos Unas fotos guapas De las paso Y que vean Tus cristales Lo que es La máquina Toma un beso Ahí 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 Que suene Ahí Le vamos a poner Un vídeo también Del escape Que suene un poquito No Tampoco Pero por lo menos Ahí Para que se escuche Como suena El bicharraco Ese Esto Le pega un par De los retoplíos Y al que vaya Al lado Y vaya Con la coleta Puesta Vaya La coleta Vuela No te hace falta Ni llevar Música La música Del tubo Escapo No Llevo música No llevo ninguna Un sacrilegio Sería un sacrilegio Llevando un camión Un camión con un motor en V Lo más bonito que hay es escucharlo Baja un dedito a los cristales A lado y lado Y a disfrutar ¿Cómo hace el sonido? ¿Eh? ¿Cómo hace el sonido? Uy, no me hagas el soniquete Porque Tú sabes que por los soniquetes No soy bueno Yo, yo, yo Ahí va Ahí va el escáñe V8 Vámonos Sonido V8 auténtico Le bajó el cristal Y mira cómo se escucha Escuchame En el momento que te abre Y el motor te va a tener que meter aquí debajo Que los cambios te metes aquí Y vaya Te va a ir Levanta la cabello ¡Vrrrm! 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 Así que bueno, damasito Ahora seguimos Voy a A cortar vídeo por aquí Y continuamos adelante Te mandan de saludos aquí a toda la colegancia para que sepan quién eres Y ya está Saludos aquí a tus amigos Pues claro Hoy soy de Amazon Para todos los suscriptores Es muy amigo mío Juanito Este es también argentino en España Súper amigo mío Y contento de tener este personaje como amigo Porque para mí es lo más auténtico que hay en la carretera ¡Jole! Ahí mi amiga Tú también Tú también eres Y con todo el cariño del mundo Lo aprecio y lo quiero Vaya como un hermano Así que nada Suscribiros Ven los vídeos de Que con máquinas Como personas Como chofer Y como todos Ven un saludo a todos Gracias Dicen todo esto porque es mi amiga Bueno Para que vean Yo también la quiero como un hermano Tengo muy pocos amigos Muy pocos amigos de verdad Y él es uno de ellos Está él La cabra Y mi amigo Marco Son los amigos Power Power Muy Power Que tengo Casi como familia Así que nada Y la verdad que Bueno chavales Ahora seguimos más adelante Buenos días Colegancia Aquí estamos en el destino Miren que estrechito que es Estamos esperando que nos avise la Colegancia Tenemos que entrar en esa puerta Como la ven En esa puerta Y salí por otra más estrecha Para rar Bueno la otra igual más o menos Igual de estrecha Hay que hacerle caso al Al que te saca el camión O sea Al que te saca Al que te indica para que saques el camión Todo bien Súper estrecha Tienes que hacer caso Y Tranquilito Y buena letra Lo que hay Chavales Vamos a ver Vamos a ver que pasa hoy Ya tenemos todas las amarras quitadas Menos dos Que son los que Tienen las planchas Adelante Que las tienen así a lo largo Que sea Por más que las desamarre No las puede quitar Porque están aplastadas Con las mismas planchas Entonces las deje puestas Como dormí aquí en la puerta Así que pues nada Ahora No creo que pueda grabar dentro Porque esto Es privado Así que nada Cuando saca ya les enseñaré A ver si puedo mostrarles Cómo se sale Venga con elegancia Ahora Muy buenas tardes Con elegancia Aquí estamos En el Puch En el Puch En el Puch Como se diga Estamos a la espera De la carga Ya llevamos Tres horas Esperando para cargar Les comento Que el viaje Que traía De allí abajo De Algeciras Hubo lío también Porque ahora Venía una bobina Que pesaba Más de 5 toneladas Y ahora En el sitio De la descarga No tenían Para descargar Más de 5 toneladas Así que me tuve Aquí a otro sitio A entregar La bobina Que me quedó En el camión Después de De quedarme Del día ese Que cargué De las 11 de la mañana Hasta las 10 de la noche Ahora en la descarga La bobina No la podían descargar Así que tuve que Tuve que Traerla a otro sitio Donde tenían Puente grúa Para más toneladas Así que llevamos Una semanita Bastante Chunga Y ahora aquí Para cargar Ya llevamos Tres horas ¿Cómo la vengo La ganancia? Una linda semana ¿No? Muy buena Como dice mi amigo El solitario No hay aguites No hay tormentos O si no Como mi amigo El Paco Channel ¿Qué rollo con el pollo? O si no Como Robano Sarno Mi amigo Loso Negro No se me achicó Le palen No me sale la palabra Así que bueno Señores Hasta aquí Va a llegar el video Del anterior De la descarga Espero que les guste Y después continuaremos Con este video De esta carga Y descarga Que vamos para Antequera Así que bueno Chavales Acuérdense Dedito para arriba Espero que les guste El videito Y un abrazo grande Para toda la colegancia Nos vemos En la próxima aventura Continuará Chau chau